Bueno, continuamos entonces para poder terminar que nos faltan chiquitos, ¿sí? Repasamos de vuelta hasta ahí. La deficiencia en la producción de los glóbulos rojos produce una enfermedad que se llama anemia. Según lo que falta, según el sustrato que faltó, la anemia puede ser por deficiencia de hierro que se llama ferropénica. Por deficiencia de ácido fólico se llama megaloblástica y por deficiencia de vitamina B12 se llama anemia perniciosa. Entre las tres, la más grave es esta última porque produce cuadros neurológicos. Entonces empezamos por el conteo de los glóbulos rojos, ¿sí? Aquí dijimos que los glóbulos rojos se cuentan en una cámara que se llama cámara de Neubauer. Se utiliza un colorante que lisa todos los demás componentes, lisa los glóbulos blancos y solamente deja activos los glóbulos rojos. El recuento se hace en la parte media de la cámara que tiene unos cuadrantes y se cuenta todos los glóbulos rojos que quedaron en el cuadrante y se multiplica por un número que está determinado por la fórmula del cálculo. Ahora, el recuento de los glóbulos rojos es muy importante para saber si existe o no hay anemia. ¿Cuánto es lo que normalmente, cuánto es lo que normalmente tiene una persona en cuanto a la cantidad de glóbulos rojos? Va a depender del sexo y de la edad. En un hombre adulto, un hombre adulto, el recuento de los glóbulos rojos puede ir desde 4.5 o 4.500.000 hasta 6.000.000 aproximadamente. En realidad, en toda mi experiencia, yo nunca tuve un paciente con 6 millones de glóbulos rojos, pero porque yo no trabajo en un hospital, trabajo en un lugar donde el tipo de pacientes que concurren son pacientes ambulatorios. Entonces, tal vez por eso nunca tuve un paciente con 6 millones de glóbulos rojos. En las mujeres, el recuento de glóbulos rojos va de 4 millones a 5 millones de glóbulos rojos. Y más, la policía, la mujer, el paciente, no puede ponerle conversaciones con 6 millones de glóbulos rojos. Entonces, eso es muy importante saber por qué motivo él está haciendo a mí, principalmente si se trata de un varón. En una mujer es más fácil eso, porque más o menos se sospecha el porno. Esto es lo que más, este es muy bajo, este 5 millones, es 5 millones y medio. Entonces, a este valor no le vamos a dar tanta piola, pero igualmente para el de las mujeres, nos quedamos con el valor anterior. ¿Qué rescatamos de esta diapositiva? Que los valores aumentados de glóbulos rojos podemos encontrar cuando el paciente tiene problemas respiratorios, cuando un fumador siempre te va a tener altas concentraciones de glóbulos rojos y un paciente que está deshidratado porque hay menor volumen del plato. Los valores bajos de glóbulos rojos indican anemia. Las mujeres, o por ejemplo, en un accidentado, puedes encontrar porque hubo hemorragia y en las enfermedades de la médula ósea, ósea en las leucemias. Por eso les decía que siempre que hay un recuento bajo del glóbulo rojo, hay que volver a hacerlo, hay que revisar y hay que ver la causa. Pero una anemia crónica conduce a una leucemia. Ojo con eso. Bueno, en términos generales, un conteo alto del glóbulo rojo puede ser inicio de que hay baja cantidad de oxígeno en la sangre. Eso ocasiona por fumar el aumento de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos están transportando otro gas que no es necesariamente el oxígeno. Hay también un trastorno cardíaco. En los pacientes cardíacos hay hemoconcentración, hay fibrosis pulmonar, formación de cicatrices en los pulmones y tu paciente va a tener glóbulos rojos altos. También hay una enfermedad bastante característica que se llama policistemia vera. O sea, la policistemia vera es un trastorno en la médula ósea donde hay un aumento de todas las células sanguíneas, no solo de las células de los glóbulos rojos. En una deshidratación hay disminución del plasma y entonces el volumen globular va a estar aumentado. Y en las enfermedades renales. Bueno, un conteo bajo de glóbulos rojos. Ya sabemos, hubo hemorragia, hay anemia, hay insuficiencia de la médula ósea para fabricar glóbulos rojos y esto puede deberse a toxinas, a tumores, a medicamentos, a insuficiencia renal, ¿verdad? Hay destrucción excesiva de glóbulos rojos, ya vimos eso, ¿verdad? Cuando hay incompatibilidad de glóbulos rojos u otras enfermedades que producen destrucción excesiva de glóbulos rojos. En el cáncer siempre hay anemia, en la leucemia siempre hay anemia, en la mieloma múltiple, en el mieloma múltiple siempre hay anemia y cuando hay desnutrición por deficiencia de hierro, deficiencia de ácido cólico o deficiencia de vitamina B12. La B6 participa en la síntesis de las proteínas. Por lo tanto, si hay deficiencia de B6, va a haber deficiencia de glóbulos rojos. Bueno, el siguiente, entonces glóbulos rojos. Contamos nuestros glóbulos rojos, si los glóbulos rojos están bajos, eso significa anemia. Si los glóbulos rojos están altos, eso puede significar otra enfermedad completamente diferente. Pero en nuestro caso, lo que nos importa es la disminución del número de los glóbulos rojos. El hematocrito, ¿verdad? ¿En qué consiste? Es el volumen del paquete globular. En la sangre, ¿qué porcentaje de la sangre es glóbulos rojos? Ese porcentaje de la sangre que es glóbulos rojos se llama hematocrito y que va a ser el volumen que ocupan los glóbulos rojos en la sangre. Se coloca la sangre en un capilar pequeñito, esta es una imagen ya muy viejita. Se coloca en un capilar tanísimo, tanísimo, al 700, a 4.000 producciones con bunitudes aproximadamente. El hematocrito para laama tiene包括 en los glóbulos cero y va a ser ganas y va a ser másgemos. O sea, que la embarazada verdaderamente esté sufriendo anémica. Entonces, el segundo parámetro que yo tengo en cuenta es el hematocrito. Si el hematocrito en la mujer es 36, está ligeramente anémica. Si es 34, está anémica. Y en el varón, el hematocrito es 38, ligeramente anémico. Pero si tiene un hematocrito de 36, el varón está francamente anémico. Salió mi video, disculpen un ratito, salió el video que terminó de grabar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bueno, muy bien, disculpen. La anterior grabación terminó, ¿verdad? Y cuando termina, reproduce automáticamente. Bueno, muy bien. Entonces, vamos con el segundo parámetro. El primer parámetro era mi glóbulo rojo y ahora mi hematocrito. Si mi glóbulo rojo está abajo, tengo anémico. Si el hematocrito está abajo, tengo anémico. Y esto es para que se den cuenta de cómo se ve un paciente anémico. Este es un paciente, fíjense, polisistemia vera, que tiene cantidades tremendas en la producción de los glóbulos rojos. Y él puede llegar a tener 60 hematocritos. Yo, así como les dije, nunca tuve esta experiencia. En el dengue, en esos pacientes que ya tienen 5 días de fiebre y en algunos que tuvieron diarrea, llegué a tener hematocritos de 52. Pero hasta ahí, pero considerando su situación. Estaban pobrecitos, súper deshidratados. Y bueno, cuando el médico empezó a hidratar, recuperó su hematocrito. Así se ve un hematocrito normal cuando vos colocas tu sangre, le tomaste la sangre a tu paciente. Y colocas en tu gradilla, después de una hora aproximadamente, el paquete globular ya sedimentó. Y vos ahí ya te das cuenta, vos mirás tu tubo y ya te estás dando cuenta que tu paciente está anémico. Y esa es una franca anemia. Si ustedes se fijan, cada rayita significa 10. Entonces, este paciente que está aquí, el segundo, que dice anemia, tiene 20 nomás de hematocritos. 20 de hematocritos. Significa 2.200.000 globular rojo. Urgente transfusión sanguínea. Transfusión sanguínea. Cuando el hematocrito está muy bajo, se hace transfusión sanguínea. Y hay gente que vive toda su vida anémico y nunca se dieron cuenta. Bueno, el hematocrito en el varón va de 40 a 50. Y la mujer va de 36 a 44. Difícil encontrar una mujer con 44. Pero se encuentra con 42 sin problema en el paraguas. 36, 37, 38, el hematocrito clásico de la mujer. Siempre le vas a encontrar. 36, 37, 38, 40. Está muy bien alimentado. 42 está excelente. En los niños hay una hemoconcentración, pero eso es en el primer, en los primeros días del nacimiento. Posteriormente, esto ya se normaliza y ya adopta el hematocrito del niño, que va desde 33 a 40 aproximadamente. Difícil encontrar un niño con hematocrito de 40. El gordito no necesariamente tiene buen hematocrito, porque es lo que come mucho es carbohidrato y grasa. Y entonces, no tiene para fabricar hemoglobina. Y un gordito puede ser anémico. ¿En qué valores vamos a encontrar bajo? Este es lo que a mí me importa. En la anemia, en la leucemia, en la desnutrición, en la deshidratación. Perdón. En la deshidratación va a estar aumentado, pero cuando tomas excesiva cantidad de agua, la sangre va a estar diluida. Entonces, vamos a tener menor porcentaje de hematocrito. Muy bien, cuando hay destrucción de glóbulos rojos por causas desconocidas. El tercer parámetro, voy a cuantificar mi hemoglobina. El sostaje de hemoglobina se hace haciendo reaccionar unos microlitros de sangre con un reactivo que genera un compuesto que se lee a una longitud de onda determinada. No me adentro en eso, porque eso es clínica y ustedes van a andarlo. Y el valor de la hemoglobina es muy importante para saber si hay o no hay anémico. En el hombre, ya dijimos que de 14 a... Ah, no. Espera, me estaba adelantando. En el varón, el valor de la hemoglobina va de 14 a 17. Se tiene súper bien hemoglobina de 17 en el varón, Paraguay. Tranquilo, yo tengo un montón de pacientes con 17. Los chicos jóvenes tienen 17. El que va al gimnasio y consume testosterona. La testosterona aumenta la producción de los glóbulos rojos y se tiene 17. Tiene tanto glóbulo rojo que al final le produce dolor de cabeza. Eso es porque hay tanta hemoglobina y chocan todo para transportar oxígeno y el oxígeno nos llega de forma eficiente a la pinta. Ambos estrellos, ¿verdad? Bueno, y en la mujer, en la mujer paraguaya, es de 12 a 11, pero 11 ya es a niña. De 12 a 15. Hasta 14 es 42 de hematocrito, 14 de hemoglobina, 4.500.000 de glóbulos rojos. Una hambrena, luego. Excelente está mi paciente. Álvaro, ¿quieres preguntar algo? Álvaro. No, profesor. Bueno, pero se va entendiendo. Glóbulos rojos bajos, anemia. Hematocrito por debajo de 36 en la mujer, por debajo de 37 en el varón, anemia. Hemoglobina por debajo de 12 en la mujer y por debajo de 13 en el varón, anemia. Vamos siguiendo. Entonces, ya sabemos, ¿verdad? La disminución va a producir anemia y el aumento de los glóbulos rojos se llama poliglobulia. Poliglobulia. Y la poliglobulia aparece en la polisistemia, aparece en la insuficiencia cardíaca, aparece en la deshidratación. Y por último, los índices hematimétricos. Hay tres índices hematimétricos. El BCM, el HCM y el CHCM. El BCM es volumen corpuscular medio. Y expresa el volumen que tiene un glóbulo rojo. Cada, el volumen medio de un glóbulo rojo. Normalmente, este valor va de 90 más menos 5. Y es un cálculo que se hace en la calculadora. Y es el hematocrito por 10 dividido el número de glóbulos rojos. La hemoglobina corpuscular media es la cantidad de hemoglobina que hay en el interior de cada glóbulo rojo. Y su valor va de 29 a más menos 3. O sea, sería de 26 a 32. Y es, ¿cómo se calcula en la calculadora? Hemoglobina por 10 dividido el valor de los glóbulos rojos. El último parámetro se llama concentración de hemoglobina corpuscular media. Y determina la cantidad de hemoglobina que hay con respecto a la masa total de glóbulos rojos. Y su valor va de 30 a 34. Y, ¿cómo se calcula? Hemoglobina por 100 dividido en matocrito. Y esos son cálculos que debe llevar sí o sí un hemograma. Entonces, el BCM mide el tamaño promedio de un glóbulo rojo. Es un cálculo que se hace en la calculadora. Pero me permite saber dos cosas muy importantes. Fíjense acá. Si el índice, el BCM, es inferior a 80. Inferior a 80. El hematocrito dividido en glóbulos rojos. Significa que hay microcitosis. Lo cual significa que hay menor tamaño en los glóbulos rojos. ¿En qué casos vamos a ver microcitosis? Cuando hay deficiencia de hierro. Como no hay hierro suficiente, los glóbulos rojos tienen menor tamaño. Un índice mayor a 95 va a significar macrocitosis. Es decir, el aumento del tamaño de los glóbulos rojos. Y cuando veíamos macrocitosis. Cuando hay deficiencia de ácido fólico y deficiencia de vitamina B2. O sea que este parámetro le permite al médico saber qué suplemento va a hacer. Si le va a dar a su paciente hierro o si le va a dar ácido fólico con vitamina B2. Y cuando uno mira al microscopio y ve microcitosis, pone una observación. Se observan hematíes microcíticos. O bien se coloca microcitosis, una cruz, dos cruces, tres cruces. Cuando vos le decís a tu médico, microcitosis, él ya sabe que le tiene que dar un suplemento de hierro. Si vos colocaste, observa macrocitosis o colocas macrocitosis, una o dos cruces, el médico sabe que tiene que hacerle suplemento de ácido fólico o vitamina B2. ¿En qué casos se dan estas alteraciones? Un aumento del BCM, ya sabemos, ¿verdad? Por deficiencia, pero también puede haber problemas en el hígado. Por ejemplo, un paciente con alcoholismo crónico. Y un índice bajo, además de hierro, puede significar talastina. Si el médico le da hierro y no recupera, entonces tiene que hacerle electroporesis para buscar talastina. Vamos al siguiente. La hemoglobina post-ocular es el que dijimos que es. Es una prueba que se utiliza para saber cuánto de hemoglobina existe en el paquete globular en sí. Y es un papel muy importante porque eso me va a poder permitir ver lo siguiente. Si la hemoglobina post-ocular media, ¿verdad? Si la hemoglobina post-ocular media es baja, entonces indica macrocitosis. Y si es alta, va a indicar microcitosis. Bueno, también me permite saber, ¿verdad? Mastroce, hemoglobina post-ocular alta, macrocitosis. Entonces, eso también me va a poder permitir. Es otro parámetro que va a sustentar la anemia megaloblástica. Y por último, el último parámetro, que es la concentración de hemoglobina post-ocular media. Que estas alteraciones tienen un valor normal que iba de 27 a 32. Y que ese valor también me permite saber exactamente los mismos que los anteriores. Solamente que el primer parámetro tiene que estar reforzado por el segundo y el tercero también. ¿Qué significa eso? Que yo, según un parámetro, no puedo colocarle a mi paciente en macrocitosis y según el otro parámetro en microcitosis. Lo que significa que todo debe coincidir plenamente para que eso no indique al paciente algo, por ejemplo, erróneo de nuestra parte. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Que si uno de los parámetros me indica microcitosis, los otros dos parámetros hematimétricos también me tienen que indicar lo mismo. Exactamente lo mismo. Eso es lo que ya habíamos dicho hace rato, que es exactamente lo mismo. La disminución de la hemoglobina significa anemia. Si ya son repetitivos, no. Bueno, muy bien. Entonces, nos quedamos aquí y repasamos de vuelta. Si yo quiero saber si mi paciente tiene o no anemia, le debo hacer un hemograma. En el hemograma tengo que fijarme en los siguientes parámetros. El primer parámetro, el recuento de glóbulos rojos. El segundo parámetro, qué porcentaje de esos glóbulos rojos, qué porcentaje de la sangre son glóbulos rojos. Y eso se llama hematocrito. Y por último, debo de considerar cuánto de hemoglobina está teniendo cada glóbulo rojo. Estos tres primeros parámetros son los más importantes porque a partir de estos tres parámetros se calculan los otros parámetros. Entonces, la disminución de los glóbulos rojos, la disminución del hematocrito, la disminución de la hemoglobina significan anemia. La anemia podía tener tres causas diferentes. Uno, deficiencia de hierro. Dos, deficiencia de ácido fólico. Y tres, deficiencia de vitamina B2. La deficiencia de ácido fólico siempre se acompaña de la deficiencia de vitamina B2. La disminución de hierro produce anemia microcítica y la disminución de ácido fólico y vitamina B12 produce anemia macrocítica. Los tres últimos parámetros me permiten saber si hay anemia microcítica o si hay anemia macrocítica. Y es simplemente estableciendo una relación entre el hematocrito y el recuento de los glóbulos rojos. Entre la hemoglobina y el recuento de los glóbulos rojos. Y por último, una relación entre la hemoglobina y el hematocrito. Por lo tanto, estos tres parámetros me permiten incluirle al paciente como deficiente de hierro, deficiente de ácido fólico, deficiente de vitamina B12 o verdaderamente está teniendo un trastorno diferente que puede ser, por ejemplo, una talacena. ¿Quedó claro? ¿Micrófono abierto? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, último, último repaso. No olvidar que la hemoglobina es la proteína transportadora de oxígeno. Al ser la proteína transportadora de oxígeno, está formada por una porción proteica y una porción no proteica. La porción proteica se llama glopina y la porción no proteica se llama grupo M. El hemo es un anillo tetrapirrólico con un hierro central de hierro más 2 con valencia de más C por su estado de coordinación. Y las globinas pueden ser de diversos tipos de cadenas y según los tipos de cadenas genera diferentes hemoglobinas que se observan a lo largo de nuestra vida. Una alteración en estas cadenas produce hemoglobinas anormales. ¿Ok? Sí, profesor. Muy bien. Excelente. ¿Quedó claro entonces? Sí, profesor. Bueno. Sí, profesor. Feliz Día del Padre para mañana. Que pasen súper bien con sus papis. Gracias, profe. Bueno, nos vemos entonces. Chau, tito. Chau, chau. Chau, profe.